¡Un, dos, tres! ¡Chiquitita, socha a ver! Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Cuídate el corazón, no tiene respuesta. Baila con la ilusión, que te sobra el resto. Deja entrar el amor, que no espere afuera. Mira que el corazón se mira en las estrellas. Bailando te salvas, se van las penas y llega la alegría. Que todo se renueva, sentir tu cuerpo así. Lleno de vida, si quieres reír, esta es la salida. ¡Un, dos, tres y más! ¡Por eso! Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquititas, chiquititas, baila así Chiqui, 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 chiquititas, baila así Hola chicos, estaba escribiendo en mi diario Que la verdad es algo que me encanta hacer Estaba escribiendo de amor De ese ángel que se encarga de tirar sus flechas Y a veces se equivoca de corazón Si no, miren lo que le pasó a Mosca Si querés salir conmigo Vas a tener que tomar mucha sopa Parado Me debes una, Tali Y esto voy a usarlo para cobrarme No te puedo atrapar Es que voy a la velocidad de la luz por eso Ah, entonces yo no juego más No, 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 no Ya sé, querés que te cuente Te atrapé Ahora me vas a contar lo que yo quiera ¿Cómo se puso Verónica después que se enteró que su papá iba a salir de la cárcel? Pobre Sol, sí Me parte el alma, sí Sí, ojalá esto termine pronto Ah, pero venías y te ayudamos con los deberes ¿Qué le estará pasando? Debe estar así por lo que le pasó con Manuel Fue terrible como la reto ¿Hablaste con tu hermano? Fui, pero no estaba ¿Dónde se habrá metido? ¿Estás sola? Carita, ¿qué te pasó? Nada No te creo, ¿eh? Tenés los ojos llenos de lágrimas Ya sé Sos una chica que no habla con desconocidos Lo presento Me llamo Cristian Dejame sola ¿No ves que no tengo ganas de hablarte? ¿Sabés lo que pasa? Que cuando alguien está triste Lo mejor es estar acompañado Y eso yo no lo sé muy bien Porque un montón de veces estuve triste Y no tenía con quién hablar ¿No tenés familia? Sí, pero es como si no tuviera ¿Tus padres no te comprenden? Sí, algo parecido ¿Y los tuyos? Yo casi no tengo Y la que me queda ojalá que no la tuviera ¿Tan malos son? Entonces estamos iguales Pero no querés ser mi amiga Aunque sea por un ratito Bueno, Valentina Tenés que firmar acá Sí, pero ¿Qué es esto? Son los títulos que te habilitan A administrar el dinero A partir del año 2003 Sí ¿Y el dinero dónde está ahora? En el banco ¿Dónde va a estar? Perdón, señor Ramiro Pero yo quisiera ver ese dinero Así puedo constatar Que se ha depositado En la cuenta que corresponde ¿Qué? ¿Desconfías de mí? No Pero es que yo no entiendo Nada de papeles Tal vez Hay algún problema Para que yo vea ese dinero No, no Está bien Voy a arreglar todo Para que mañana Me acompañes al banco Y veas el dinero Con tus propios ojos ¿Está bien? Descalzo ¿Qué haces, nena? ¿Me querés matar de un susto? A patadas te quiero matar ¿Y ella quién es? Soy Mili Una amiga de Jimena Ya tuviste que andar botoneando, ¿eh? ¿Por qué le hablaste de mí? Vos callate Que lo único que te merecés Es que abres con la directora Y con la cana ¿Pero yo qué te hice Para que te pongas así? Jimena está enojada Porque a Georgina la acusan De haberse robado La billetera de carne ¿Y por qué la acusan a ella? Porque la encontraron En el Dixman Entonces dijo Que lo había comprado ella Para no delatarte Pero no le creen Porque saben Que no tenía plata Esta piba es una nava Dejarse agarrar así, ¿eh? ¿Y por qué se lo regalaste? Bueno Ella me apuró Y se lo tuve que dar Para disimular Pero El regalo no era para ella ¿Y para quién era? Bueno Era para verlo Ya me parecía Bueno Eso no importa Lo importante Es que diga lo que hiciste Yo ni loco hablo Yo no quiero volver a ese reformatorio Claro Pero si ahora tu amiguita habla Yo no soy una alcahueta Y si vos sos hombre Tienes que ir Y decir lo que hiciste Te la bancás Vos no conocés Vos no conocés mi situación Si la culpan a Georgina No le van a hacer nada grave En cambio a mí sí Yo arriesgo mucho Si me doy a conocer ¿No? Sí, Milí Tienes razón ¿Por qué no esperamos Hasta que se entregue? Tal vez queda todo en la nada Bueno Está bien Pero vos no metés más la pata Tardé cuidado Yo me voy a quedar re tranquila Bueno Vamos que te acompañamos En el soterno Ah Otra cosita Olvídate de Vero No quiero que te acerques Nunca más a ella ¿Entendiste, no? Quedate tranquila Yo ya me olvidé No, vamos ¿Y ni Muccal hizo caso? ¿Se separó de Vero? ¿Cuándo no está realmente enamorado? Por nada del mundo Se separa de la persona Que realmente crees Milí ¿Sí? Quiero hablar con vos A solas Eh, bueno Yo me voy a comer Vení ¿Qué pasó? ¿Viste El chico de Quinto, eh? Bueno Eh ¿Por qué cuando uno crece Se vuelve cada vez más idiota? Renuncio a ser adulto Y no es miedo de crecer, vivir Quiero que al ser grande No olvide de sentir, reír Renuncio a ser adulto No puedo resistir Quiero tener seis años Seis años Otra vez Otra vez Seis años Otra vez Dile a Saberio que es este asunto del robo Te conozco muy bien, hija Y no puedes haber sido tú Estás encubriendo a alguien Dime quién es Hija, si no te van a castigar Y muy duro No te lo puedo decir No me importa que me castiguen Aunque me dejen un año sin comida No voy a decir nada Es que puede ser mucho peor que eso ¿Qué? ¿Sacarme las salidas? No me importa Acá adentro me divierto igual Georgina, no seas objejada Te van a castigar Y va a ser muy difícil para ti Georgina La señora Carmen y la señorita Ginette están esperando en la dirección Se terminó el plazo, chiquita Muy bien, Georgina ¿Vas a confesar tu delito, sí o no? Yo no le robé la billetera Se lo juro Bueno Entonces decinos Dónde conseguiste ese aparato Y los compacts Y terminamos con este desagradable asunto De una buena vez Georgina Por favor No se lo puedo decir Claro No podés decirlo Porque los compraste con dinero robado Dinero que me robaste a mí A mí Que te eduqué Y te di de comer durante todos estos años Con eso demostraste que no podés seguir disfrutando De semejantes privilegios Yo le juro que no le robé nada Se lo juro por mi mamita Que en paz descanso No uses el nombre de tu madre en vano Sos una ladrona Y una chica que roba no puede seguir en el hogar Ginette Mañana mismo iniciamos los trámites Para el traslado No, señora Carmen No haga eso Por favor Señorita Haga algo Georgina Yo en este caso no puedo hacer nada Salvo que vos sepas que Que haya sido otra de las nenas Y nos des el nombre Pero no puedo hacer eso Entonces lamentablemente Vas a tener que hacer tu validez Claro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me echan No pueden hacer eso Sí que pueden Si no de la toda mosca me echan Jimena Jimena Andá a hablar con tu hermano Y decirle todo lo que está pasando Este castigo no es una pavada Sí Voy a hablar No te preocupes, Susi Todo va a salir bien Vamos a ver de qué hablan Ramiro y Valentina ¿Cuándo lleve esto? ¿Cuándo lleve esto? Salí ¿Qué te pasa? Te tenés que entregar No, yo no me entrego Si no te entregás a Georgina La mandan a un reformatorio Yo no me entrego ni ahí, nena Y yo no tengo la culpa de lo que pasó Sí, la tenés vos Por meterte acá Por robarle a Carmen Y por darle el disman a Georgina Bueno, si querés Mándame en cana vos Yo no haría una cosa así Y menos con mi hermano Pero si no lo haces No te hablo nunca más en mi vida Por mí podés hacer lo que quieras Gracias, gracias Valentina A ver si me... ¿Con quién almorzaba Carmen? No sé, me dijo con una amiga Pero no le pregunté Perdón, señor Ramiro Sí ¿El dinero ese que está en el banco ¿Va a dar intereses? Bueno, que cuando llegue el momento de cobrar La suma va a ser bastante más importante Ah Ah, en cuanto a vos Podés hacer algunas extracciones si querés No Yo si voy a retirar algo de dinero Solamente va a ser para comprarle algo a ella No quiero nada para mí Está bien Es tu decisión Y la respeto Bueno, pero ahora no hablemos más del tema En cualquier momento entro a la mucama Y no quiero que nos oiga Ojalá que todo esto sirva para hacerla feliz a ella ¿Hablaste con tu hermano? Sí ¿Qué te dijo? Es un guanaco No quiere entregarse ¿Pero él se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Vos le dijiste que a Georgina la van a mandar a cualquier lado? Sí, le dije Pero a él mucho no le importa ¿Pero qué es lo que le importa a ese pibe? Claro, él nada más Que lo demás reviente Jimena, ¿qué vamos a hacer? No sé, Mili Pero si le pasa algo a Georgina Lo voy a odiar por el resto de mi vida Eso no va a solucionar nada, Jimena ¿Qué va a hacer de Georgina? A ver, ¿qué va a hacer de ella? No sé Pero... No puede anunciar a su propio hermano ¿Qué querés? ¿Que lo denuncie yo? No me digas que lo denunciaste Sí, se me había ocurrido eso Pero la verdad es que tenía muchas dudas Pero todos iban a pensar que eras una muchona ¿Y qué hiciste? Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así ¿Y nocesita? ¿Qué me vas a contar? Tenemos muchas cosas pendientes Si querés empiezo por lo de Carmen Tenía que escuchar la grabación que había hecho Dale Bueno, cuando llegue el momento de cobrar La suma va a ser bastante más importante Ah Ah, en cuanto a vos Podés hacer algunas exclaciones si querés No Yo si voy a retirar algo de dinero Solamente va a ser para comprarle algo a ella No quiero nada para mí ¿Ella? ¿Quién es ella? Hola Carmen Ramiro Pensé que venías tarde No, lo que pasa hubo un cambio de planes Ah ¿Se sorprendió la reunión de negocios? No, no, la vamos a hacer acá ¿Acá? ¿Que no puedes hacer en la oficina? ¿Acaso no puedo hacer una reunión en mi propia casa? Además ya debe de estar por llegar Así que si no te molesta ¿Va a dejarse el lugar libre? Sí, 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 claro Perdón, ¿puede ser o no? Ay, sí Perdonadme Ya me voy Mosca Vale, salí ¿Qué querés? Te tengo que hablar sobre Georgina Ya me lo imaginaba Es muy grave lo que está pasando Ya me tienen harto con esa piba ¿No te das cuenta que por tu culpa la van a trasladar? Y la vas a destruir Porque todo lo que tiene lo tiene acá No, 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 yo no puedo hacer nada ¿Cómo podés ser tan miserable? ¿No te das cuenta que Georgina te está ayudando? Aunque seas un cobarde y un tarado Bueno, vos le gustas ¿Yo le gusto? Sí Bueno, yo no hice nada para gustarla ¿Y eso es todo lo que vas a decirme? Sí, igual Dentro de dos días me voy Y se terminan todos los problemas Dejo una carta explicando todo lo que pasó y listo No es tan fácil Con eso la tienen que perdonar No va a servir de nada Bueno, por lo menos una ayuda A mí en mi vida nadie me ayudó Salvo Jimena Nunca nadie me dio una mano ¿Y por eso vas a dejar Que una chica se hunda Sin haber hecho nada? Por la única persona que haría algo Es por Jimena Y por nadie más ¿Y no te da lástima Georgina? Aunque me dé lástima Yo no puedo hacer nada Pero si vos querés denunciarme Es lógico que entre ella y yo Le elijas a ella Ya te dije que no soy una alcahueta Aunque a veces Me dan ganas de hacer una excepción Ese fue Ramiro Dame eso Dámelo, no estoy jugando Gaby Te estoy hablando en serio No hagas que te lo quite a la fuerza Dame eso ¿Qué pasa? Nada, nada Ella es estúpida Ay, dámelo Dame eso Gaby Bien, gracias Bueno, me alegro mucho ¿Qué tal Carmen? Hola ¿Cómo estás? Bien Ay, Gavita ¿Qué es eso? Te vine a buscar para que vayamos a ver a Milagros ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? No, no, para nada Le presté el grabador para que jugara Pero llevála Le va a ser bien tomar un poco de aire Sí Dame el grabador, mi amor Que vas a ir a pasear con Martín Vamos, Gaby Dase lo que es de Carmen Otro día te lo presto de nuevo Gavita Vamos, dáselo a la tía Carmen Si no vamos A ver si me... ¿Con quién almorzaba Carmen? No sé ¿Qué se hizo? ¿Para ser el agua de papá? Sí Somos nosotros El dinero ese que está en el banco Parece que no se grabó nada más Sí, pero... ¿Cómo es que se grabó? Gaby jugándolo No debe haber dejado incendido ¿Qué? Despacio, Maru Que el regalo no se va a escapar Ay, sí Pero me muero de ganas De ver lo que me regalaste Hace tanto que no me regalan un regalo Ay, mirá No sé si te va a gustar Pero no sabía qué comprarte Ay, a ver Ay, me encanta Qué suerte ¿Vos sos una de esas señoras Que va a adoptar? No, no sé Ahora estoy colaborando Ah, que si vas a adoptar Yo te recomiendo a Georgina Es una de las más buenas ¿Y por qué? ¿Las demás no son buenas? Claro, todas somos buenas Hasta Cintia Es un poco reventada Pero buena ¿Y a todas les gustaría que las adoptaran? No A todas no ¿A quién no? A mí Yo ya tengo un papá Y no necesito que nadie me adopte ¿Y dónde está tu papá? Todavía no sé Pero pronto nos va a venir a buscar Porque eres mucho a tu papi Sí A veces pienso que mi papá es el mejor hombre del mundo Y que me va a venir a buscar Y vamos a vivir los tres juntos Pero te pones mal Sí, porque otra vez estoy triste Y pienso que me voy a quedar acá A vivir para siempre ¿Billy? Sí ¿Vos estás segura que se van a arreglar solas? Ay, sí, padrino No te hagas problema por eso Bueno, está bien Y aparte no te preocupes Porque enseguida va a venir el piojo Y bueno, ya las va a acompañar ¿De acuerdo? Sí ¿Me voy para la oficina entonces? Sí Chao, lobito Chao Cuídense, ¿eh? Hasta luego Martín Dígame Yo tengo un problema Y bueno, te lo quería contar Así que cuando volvés Si tienes un segundito, bueno No, no, no Si vos tenés algún problema Yo planto todo y escucho lo que vos te pasa Porque creo que es lo más importante A ver Es algo que está pasando en el hogar Y yo quería pedirte tu consejo ¿Y de qué se trata? Quiero saber si tengo que ser o no Una botón Dale, Georgie A mí me podés contar la verdad ¿Qué pasó con lo del Dixman? Me lo regalaron Eso ya lo sé Yo sé que vos no sos capaz de robar nada Pero ¿quién te lo regaló? Un chico que conocí ¿Un chico? ¿Y dónde lo conociste? Ay, eso no te lo puedo decir Pero es tan lindo Tan dulce Es re divino ¿Tanto te gustó? Sí Yo haría cualquier cosa por él ¿Sabés que yo también conocí un chico? ¿En serio? ¿Dónde? Yo estaba en la plaza Muy triste Y él se me acercó Y empezó a hablarme ¿Y vos le contestaste? Al principio no Pero después nos enganchamos Y empezamos a hablar de muchas cosas ¿No te dio miedo? No Es re bueno ¿Se van a volver a ver? No sé No quedamos en nada Pero yo estoy segura Que nos vamos a volver a ver En cambio yo Creo que a mi amigo No lo voy a volver a ver más Lo único que me va a quedar de él Es el Dixman Y lo peor Es que Mosca no se quiere entregar Claro Y vos no sabés Si denunciarlo o no Y claro Porque si no digo nada A Yoshina la van a mandar A un lugar horrible Y no la voy a ver más ¿Y qué pasa si vos lo denunciás? Voy a lastimar un montón a Jimena ¿Ves que es re difícil? Sí, sí Mira, es re difícil Pero acá lo importante Es hacer justicia ¿Eh? Y vos tenés que tomar una decisión Justa ¿Y cómo sé lo que es justo? Bueno, por lo pronto Creo que es justo Que pague El que realmente Hizo algo malo Y en este caso Si Mosca Le robó plata A mi tía De la billetera Bueno, él tiene que Aguantar las consecuencias ¿No? Si además A Yoshina la engañó Porque le dijo que el Dixman Era para ella Y no Era para Vero Bueno Y eso es más grave ¿No? Pero por supuesto Mira, aparte Escuchame Si vos lo denunciás a Mosca ¿Qué va a pasar? Él va a tener que volver Al reformatorio Pero el que hizo algo malo Fue él, no vos ¿Y vos decís que hable? Pero es claro Mire, porque si vos no hablás Pensás que tu amiguita ¿Qué, Georgina? Va a tener que pagar Las consecuencias de todo esto Y me parece muy injusto ¿O vos creés que le pase algo malo a ella? Mosca Mosca, ¿estás acá? Parece que salió Esto debe ser de él Ay, me muero por saber Que dice esa carta Contanos, por favor ¿Dali? ¿Ya tomaste la sopa? ¿Por qué me la preguntás, tarado? Yo por nada Pero Gonza de Quinto B Parece que está muerto con vos Anda a ver lo que te dejó en el estar ¡Suscríbete al canal!